¿Sabes que de esta experiencia puedes salir muy fortalecida, verdad? Lo voy a intentar. Tengo que prevenirte de los efectos secundarios de la quimioterapia. Los primeros síntomas serán náuseas. Intenta no vomitar. Te van a doler los músculos y las articulaciones. Se te dormirán las palmas de las manos, las plantas de los pies. Tendrás diarrea. Qué planazo, ¿no? Son fármacos muy fuertes que están destruyendo las células en mitosis, es decir, en división celular. Las cancerígenas, vamos. Pero también están destruyendo la división de células sanas de crecimiento rápido, como el epidermis. Si te va a sacar mucho la piel y las mucosas, tendrás que echarte mucha crema. También sentirás fatiga por la destrucción de los glóbulos rojos, sudoración... Sí, bueno, en verano es normal. Y si te va a caer el pelo. Pero después del tratamiento, te volverá a crecer. Cuando esté curada. Así es como tienes que verlo. Pues claro. Curada, sin teta, pero curada.